Música 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 Bienvenidos a este su canal Serpento Cervantes Yo soy Cesar Cervantes y en esta ocasión Me enorgullo mucho en presentarles La colección Pintas de los Caballeros del Zodiac Música Y bueno Aquí podemos ver Distintos Los distintos personajes Del lado derecho pueden ver Lo que son los 12 Caballeros Dorados Traídos por Bandai a España En el año de 1994 En Latinoamérica Algunos de los personajes Que es de aquí del lado derecho De los Generales Marinos De la Sala de Poseidón Aquí a la izquierda Podemos ver A los 5 Caballeros Principales De bronce Música En su segunda versión Así como también Los Dioses Guerreros de Asgard Muy bien Esto lo tengo en una bolsa Por cuestiones Y aprovechando la ocasión Podemos ver que estas cajas De la versión latinoamericana A su diferencia de su contraparte Japonesa Y de Hong Kong Pues resulta que tiene un sistema Pues muy ingenioso Ya que esta tiene su panel abatible Y su solo para la exhibición Y gracias a esta podemos ver El contenido De lo que hay Dentro de la caja Todo encerrado con un bloque De unicel Un blister Podemos ver En general Las partes de plástico Aquí las partes de metal Daikas Y el muñeco articulado Con 22 puntos de articulación Y pies de metal Daikas Resulta ser que este juguete Es muy genérico Pero con muchos accesorios Es muy difícil conservarlos Tienden a perder su rigidez En las articulaciones Podemos ver lo mismo A través del blister Tenemos partes de plástico Metal Daikas Y pues el muñeco en cuestión Hasta abajo tenemos Lo que es La piratería El bootleg Que se manejaba En esos años Figuras De molde único Mexicano Habluciendo A las A las figuras De la segunda versión De la armadura De bronce Bueno Quédense con nosotros Aquí en Serpentos Cervantes A continuación Voy a presentar Uno por uno Las colecciones Generales Marinos Dioses Guerreros de Asgard Caballeros de oro Y caballeros de bronce Quédense aquí Serpentos Cervantes Bueno mis amiguitas Aquí les presento Un poco lo que son Las piezas Que llegaron aquí Como caballeros De bronce Tenemos los personajes Principales Que es Seria de Pegaso Con su blister Lo que es domiciel Toda la parte Es de plástico Metal Daikas Y El muñeco De 22 puntos De articulación A diferencia De las versiones De 187 Que solo tienen 20 Que solo tienen 20 Vamos a ver la diferencia Este es un general marino Y este es un caballero De oro De 1987 Articulación de lado a lado Y articulación de arriba a abajo Que es lo que cambiaron Con el paso de los años Aquí está Aquí está Personajes como Signos Yoga Y aquí está Y aquí está El liderado El menix Dragon Shiryu Y bueno Pasa algo especial Que Aquí tenemos Al caballero Fulgenio De Marín del águila Y pues dice Águila de bronce Y en realidad En el En el anime Pues se trata De Un caballero Fulgenio De plata Ya que La serie De los caballeros De plata Como fue Algo Muy corto En el anime Sencilla Pues decidieron Los empresarios De Bandai No arriesgarse A Sacar estas figuras De lo que son Los caballeros De plata Entonces por eso Hubo este Este error Podría decir La impresión Para Colocarlo dentro De los caballeros De bronce Ultimo Shandromeda Aquí en México El caso particular Es de que Llegaron estas piezas Que son la versión Segunda Ustedes saben En el anime Es cuando Los caballeros De ser Acruchan Contra Los dioses Guerreros De Asgard Y Los generales Marinos Y no llegaron Las primeras versiones Del casco Completo Que fueron versiones Hechas Unidos 1887 Podemos ver En el reverso De la caja Algunas Más exclusivas Al anime Mientras solo Mostrarnos El muñeco Y pues Lo que no podía faltar El bootle O las falsificaciones De todos Los caballeros Excepto Andromeda Shandromeda De Pues De Vol de Único Mexicano Muy bien Sigan En Tosni Aquí En Serpentos ¿Qué tal amiguitos Y amiguitas Bueno Tenemos aquí Parte de lo que es La colección De lo que son Lo que fueron Los dioses guerreros De Asgard Traídos por Bandai De España En 1994 Como les había mencionado Este tipo de caja Innovadora Pues Nos Permitía ver La pieza A través De un list Llegó Daikas De 22 puntos De regulación Todas las piezas De metal Y Uno de plástico Bueno Pues Vamos a ver Un poco El reverso De la caja Aquí No hay nada Alusivo Al anime Ni al manga Sino más bien Solo El caballero Y el dios guerrero De Asgard Y pues La espada Balbo Y Eso es todo Lo que tenemos Ya que se dice Que No se tenía contemplado Hacer Estas piezas No se tenía contemplada Esta serie En el manga Sino que fue Una ova Empezando con una ova Con mucho éxito Y pues Posteriormente Se hizo Parte De la serie De sensei Y de los caballeros De los caballeros Del zodiaco Otro DNI Otro objeto Los caballeros Del zodiaco Y Pues la Argentina De la Totalmente La colección No llegó Completa Faltaron Muchos personajes Como lo que es El petagama El Y Y Y demás personajes También La sombra De lo que es Sintemizar Z Que es De alcohol Tampoco Lleva a México Y pues En esos tiempos Estas figuras Eran Pues las Un poco más Escasas Que lo que son Los caballeros Dorados O bronce Como ven Solo Un cuate Quiero hacer un capié En esta figura En especial Es Silvito De alfa Con el paso Del tiempo Bueno Pues la pintura En las partes Que son de plástico Pues se llegan a votar Así que no crean Que Es la figura No está todo No Ya es un defecto De fábrica La misma Imágenes alusivas Del personaje No es malo Ya que no existió Estas ahí Bueno Es aquí En Cervantes Cervantes Sigan en el setor Bueno mis amiguitas Amiguitas Aquí podemos ver Lo que es una De las partes Más importantes De los caballeros Del zodiaco Que son los doce Caballeros dorados Los doce signos griegos Podemos ver Podemos ver Podemos ver En este lado izquierdo O de mi lado izquierdo Todo el orden De las doce casas Empezando por Mude Aries Y terminando aquí A mi derecha Con afrodita De piscis Bueno ya les había mencionado Estas cajas Son un poco Genéricas Todas tienen Este mismo color Amarillo Dorado La Vamos a ver El dibujo del anime En modo objeto Me parece que Esta es la foto Tipo DTM O DNI Me parece Al reverso Podemos ver Al gran patriarca Bueno En mis tiempos Era como Todo un enigma Realmente nadie sabía Si este juguete Era un prototipo O se había vendido Lamentablemente Pues como saben Muchas De estas colecciones No llegan completas A latinoamerica Y esto es lo que encontramos A diferencia De su contraparte Junto en esa Podemos ver El pan de la patible Que permite ver La pieza A través de Un blister Y la celapa de exhibición Aquí tengo dos De los caballeros dorados Sin armadura Un muñeco muy genérico Con 20 puntos De articulación Solo cambio el rostro En reverso pues Todo lo que fue Todo lo que fue La saga De las doce casas Como Bueno como también En su contraparte De Midcloth Estas piezas En Japón Fueron sacando Fueron saliendo Progresivamente Empezando con Aries Luego con Tauro Y finalizando Con la frontera Aquí en México Y me parece que En el resto De Latinoamérica Todos llegaron Desde un lote En 1994 De hecho por Banda y España Bueno Sigan aquí En sintonía Con Ceperno Cervantes Bueno mis amiguitos Y amiguitas Aquí les presento Parte de lo que Es O de lo que fue La colección De generales marinos De la saga Depositor Esto es lo que Se encontraba En esos años En 1994 Traído por Banda y España Estas piezas Que aparentemente Por error De impresión Pues tienen Toda la litografía En francés En realidad Por lo que se dice Es de que Son versiones latinas Y ya Nada más Aquí podemos ver A Poseidón La planificación De Poseidón Todas sus piezas De plástico Daicas Y el muñeco De 22 puntos De certificación Un muñeco Muy genérico Por medio De sistemas De clavijas Pues Podemos tener Esta luna De cesar Al reverso Podemos ver Parte de lo que es El anime La saga Depositor Vamos a lanzar La nueva armadura Ustedes saben pues Esta colección Lamentablemente No llegó Completa Aquí A Latinoamérica Están personajes Como Casa De una vez Vista De Crisador Y demás De más Personales Aquí podemos ver Al gemelo Canon De un Esto De la Nueva Lado También De eso Nos vamos a presentar Un beso los gustativos que vean todas las piezas armadas muchas gracias, quédense aquí en sintonía de serpentes suscríbete al canal